¡Hey amigos! Estamos aquí en un juego nuevo para pasar el rato para divertirnos Pero no es cualquier juego Bueno, si es un juego cualquiera porque todos los juegos son iguales La cosa es que estoy aquí con Roxy ¡Hey bananita! Bueno, bananoxy, bananoxy Ahora soy bananoxy, bueno Es que no pudo estar la cucaracha porque se enfermó Y pues ya la venga a suplantar, cubio Les voy a explicar de qué trata este juego Escuchen bien, presten atención Bla, 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 bla Espérate, el juego trata... ¡Déjame explicar! El juego trata de que tú, con un monociclo, tienes que bajar la colina Y tienes que pasar los obstáculos Mientras más lejos llegues, mejor Eso es lo que vamos a hacer, nada más Espera, no entendí, ¿me puedes explicar de nuevo? Repite el video Bueno, chao, te veo ya Vamos a la par Ay, ya, ay, qué aburrido eres Ir de espalda, mira Y yo voy dando vueltas Ir de espalda está de moda ¡Vamos! ¿Dónde quieres atrás? Con razón dice la cucaracha que eres bien sonso Oye, no, eso no va Ya, mentira, es broma, es bien Espérate, estoy muy agradable Me dijiste que íbamos a la par y mira, te adelantaste Es que tú te quedas atrás Es que tú vas muy rápido, ya me caí Pero te voy a esperar ya porque soy bueno para que veas La humildad recorre mis venas Ya, espérame ahí, espero que no te estés moviendo Veo un píxel amarillo ahí arriba Lo que pasa es que tú no me estabas esperando Es que no avanzas ¿Pero cómo que no avanzas? Bueno, ahora, chao, te dejo Ok, vamos ¿Por qué mi monociclo es tan lento? ¿Y el juego tiene final o no tiene final? Sí, y ahí en la parte de abajo se ve el final ¿El color azul? El naranja La tónica Ah, no sé la tónica Lo que pasa es que pensé que lo de arriba era el principio Y lo de abajo era el final No, no, no Mira, mira, mira En la parte de abajo estamos... ¡Ay, que se me caigo! ¿Qué me pasó? Te entendí muy bien, no te preocupes Entendí gritos y en la parte de abajo Es que en la parte de abajo están nuestras caras Mira que está en primer puesto que tiene camisa de Pepsi Pero a mí no me carga mi cara Dice archivo, no carga No te veo ahí en la parte de abajo Es que dar vueltas está de moda Por eso papá te abandona Espera, no puedo avanzar de acá Me, 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 me Me quedé ahí atorada Vamos, vamos, salta, salta Eso Bien, bananita Tremendo píxel Mira, no me importa que tú... Con cuidado Bueno, es que no me deja volar este tocino, güey Ya, ya, está bien ¿Qué ibas a decir? No, ya no voy a decir nada Así no me vas a dejar hablar Sí, habla No, ya no quiero hablar Está bien Es tu video, habla tú nomás Yo solo estoy acá de adorno porque soy una banana No, ¿sabes qué? Soy una fruta Una fruta que está de adorno nada más Por el tocino va a vomitar Yo soy la que va a vomitar de tu olor que suelta por ahí Mira, mira, la pizza está cambiando de color Ya no es verde, ya no es césped ¿La pizza o la pista? No, la pista, la pista Uy, qué feo salta el tocino va a vomitar Mira cómo yo salto, güey Estoy peor Parezco un boomerang ¿Qué? Ni Sportacus se atrevió tanto No, Sportacus 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 Las paredes salva ya ¿Qué? No, esa era la canción de Spiderman Spiderman ¡No! Casi Mira, mira Nivel discoteca Vamos No, me caí No, banana Voy de nuevo Espérate, espérate Déjame ver hasta cuánto puedo llegar y luego me esperas en el inicio No ¿Esa era una mina? Bueno, malo explotó No sé por qué me preguntan Ni siquiera estoy ahí que me... ¡Ah! ¡Sero una mina! Yo pensé que era algo que me daba puntos o dinero Vamos, 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 vamos Ya aumenté mi velocidad Por cierto, chicos En esta parte dice multiplicador de velocidad Con el dinero que tienen ahí recolectado Pueden comprar más velocidad Y eso es lo que estoy haciendo en este momento Ok, güey Nadie quiere saber eso ¡Mírame! Ahora soy más rápido ¿Dónde estás? ¿Hola? Ven, banana Es un elícil ¿Qué? Ay, mira, cuidado con el... ¡Cuidado con la... ¡Bah! Pensé que ese botón Si la aplastabas te daba más dinero ¡Uy! ¿Qué? 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 Explíqueme qué pasó ¿Qué? Me salvé de una Pero que era aseguradísimo de que iba a morir No sé, no vi nada Porque estoy ciega Espérate, espérate Ahora sigue tú No, ya te taparo No, me caí Espérame de nuevo En la parte de abajo veo tu foto que no carga Por eso, te estoy diciendo que mi foto no carga Pero tú no me haces caso Ahora te tapo un tocino ¡No! ¡Uy! Casi pisa la mina ¡Salvadota! ¡Qué asco! De nuevo Bueno, yo me voy nomás ya Si te veo por ahí Te diré hola, nada más Yo te diré goodbye Ella me dice hola Yo le digo goodbye Le digo nena como tú Y ya no Ay, me morí de nuevo En serio, me estoy muriendo cada rato El karma ¿Te moriste? No, no me morí Solamente me reinicié para aparecer contigo El más humilde Mira, si bailo yo No te... No, el baila mejor Tú tienes dos izquierdos Mira Los carachos siempre están en los videos Siempre hay una caracha en los videos Ya pues, vamos pues Hagamos algo Quien se cae, algo El que se cae No sé, un reto El que se cae Tiene que comprarlo de matar a todos Ya, ya, está bien En su marcalito fuera ya No vale caerse, ¿ah? Y tampoco explotar con una mina O sea, no vale morir Exacto Wow, pero qué velocidad Ahora sí ¿Te caí? No, no, no ¿Qué me voy a caer, oye? Ya, mira, mira Yo tampoco me he caído ¿Acaso? Oh, oh, oh Casi Eso ya lo tenía planeado ¿Dónde estás? Acá arriba A la mierda ¿Qué es eso? Mejor mira al frente Porque si no me caigo Mejor voy atrás para verte Ya, porque es más gracioso ¿Uy qué? ¿Desapareciste? Me morí ¿Y ahora qué? ¿Tengo que comprar Para que todos se mueran? No, no quiero morir Eso es el resto Bueno, chao Despídanse Ahí va 3, 2, 1 No, escucho las sirenas Las trompetas del apocalipsis Que anunzan el fin del mundo Las sirenas ¡Nada! Ya, ¿sabes qué? El que se cae es un sonso Para que veas que yo no lo soy El primero que se cae es un sonso No, 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 no Mejor no Porque después las personas Van a estar utilizándolo como insulto El que se cae es un noob Así de simple Ya, qué aburrido No, 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 tampoco Algo más agresivo ¿Sabes qué? Solamente no pierda, ya El que se cae El que se cae El que se cae El que se cae Chao Ojalá te caigas Mira, 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 mira Mira, y sin mirar Ya, pues no, mire Ahí te quiero ver Me dio un cabezazo al suelo ¡Ay, qué! Te vas a caer Ya, me morí ¿Sabes qué? Olvídalo Acá el único que importa soy yo ¿Ese es su ídolo? No se humilde con las bananas Esa es una rara ¿Qué? Uy, el gato me quiere cansar ¡A la mierda! Ese gato es hacker Mira, ahora lo está pasando el tocino El tocino lo está pasando por una cabeza No, no, no Lo está pasando por más de una cabeza Lo está pasando por más de una cabeza Lo está pasando por más ¡Ah! 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 Y ahí va el tocino Lo que se acaba de salir del mapa Porque lo veo flotando encima del mapa ¿Qué está pasando acá, mi gente? ¿Qué está pasando acá? ¿O soy yo la loca? La cosa es que el gato va muy a gracia Me quiere alcanzar Pero el tocino toma la delantera Y el gato quiere alcanzarlo Y por eso lo llaman El gato volador ¡Pero el gato se murió! ¡El gato se murió! Porque los gatos no tienen más de siete vidas ¡Déjame decir algo! Yo soy la narradora Déjame narrar al menos Acá rato me muero Déjame hacer algo, ¿no? ¡Jamás había llegado tan lejos! Pero no te preocupes Yo te voy a alcanzar ¿Me puedes esperar? Bueno, al menos me puedes poner ahí con edición Como que si estuviera cerca de ti Nada, me volví a caer ¿Se puede hacer pay to win acá? Creo que no Pero lo más seguro es que no sé Banana manca Mira, ya estoy a punto de llegar a la tercera línea Ay, ya, Master Pero no te pregunte Espérate, espérate Tengo que detenerme ¡Ay, casi me caigo! ¿Cómo puedo hacer un salto en el aire? Este juego no tiene lógica Uy, es un juego de rolos Cálmate Sí, pues no sé cómo pedaleo Si ni muevo mis pies Ya estoy por el verde No sé Ahí me ve Después soy la foto que no carga Verdad ¿Cuánto cambio de nivel? Estás a punto de ir a rojo Sí, pero el suelo todavía es color pavimento De hecho, ya estás a punto de llegar a naranja Sigue así, no te caigas ¡No! 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 ¡No puede ser! Y lo dije ¡Me salaste! Ya no quiero jugar eso Bueno, pues si no Creo que ya me aburrí Ya de jugar tu juego Soy una banana Y las bananas se pudren Bueno, gracias por ver el video, chicos Espero que les haya gustado Like y suscríbete Porque Sacha está a punto de llegar a un millón ¿Sí o no, Sacha? Sí, suscríbanse, chicos Se los agradecería muchísimo Y a casi un millón ¡Qué felicidad! Asterisco pone una foto del tosino feliz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!